¡Gané rapidito, duerma tranquilito! 19, la tercera balota es la número 4, la cuarta y última balota para conocer el número de ganadores es la número 7. 19, 47 es el número de ganador para hoy jueves 28 de julio del año 2022. Felicidades a todos nuestros ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Súper Chontico Noche.